Hola que tal amigos, amigas, aquí el paraíso de Marisa en la Tapia y hoy quiero hacerles un corto video para enseñarles estas bellas orquídeas miren que floración tan deliciosa miren que colores tan brillantes, tan bonitos bueno pues, estas orquídeas están muy despampanantes con su belleza muy florecidas, modelando, muy engalanadas y miren pues, aquí se las presento para que se deleiten sus ojitos esta pues, la acabo de obtener ahora y esta otra pues ya la tenía pero solo quería ponerlas aquí juntas para que se deleiten con su belleza y miren, ese es el abono que yo uso para las orquídeas los small poti 3 a 6 meses depende de la cantidad, depende de acuerdo a la planta lo grande que sea, si es grande, pequeña o mediana pues, este, ahí traes las medidas ese frasco y pues ese frasco de osmocote es casi para todo tipo de plantas y para promover la floración por lo tanto, pues aquí no hay necesidad de ponerles carbón o cáscara de huevo o ninguno de los otros ingredientes que se utilizan de otra manera porque teniendo este abono a mano pues este abono les aporta todos los nutrientes que ellas necesitan y las fortalece para dar su hermosa floración y hoy solo quería hacer un video para enseñárselas miren que colores tiene esta tan matizados estas orquídeas son de las más pequeñas que hay aunque también hay otras que son miniaturas pero estas son digamos que más grandes que las miniaturas no son miniaturas pero son este pues sí, digamos que medianas y pues a esta se le quebró una rama y aquí vienen todas las flores, todas caídas miren todavía trae un botón por abrir pero pues en el trayecto en el transporte a veces ellas pues son maltratadas son quebradas por accidentes y pues no pasa nada ellas como quiera vuelven a sacar ramas nuevas y vuelven a florecer y bueno pues hoy era un video solo para enseñarles la belleza de las orquídeas pues el cuidado es bien sencillo si las abonas con este tipo de abono pues solamente se les pone la porción adecuada y ya se riegan se ponen donde ellas reciban luz fuerte más no la luz directa de los rayos del sol porque las queman pero si se pueden poner en una ventana donde ellas estén recibiendo luz fuerte para que se mantengan este así dando ramas florales y así de hermosas como se ven estas amigos y amigas si les gusta este video les invito a que le den like que se suscriban y que activen la campanita de las notificaciones también les invito a ver la lista de reproducción tengo muy buen contenido hay videos donde yo solamente enseño la belleza de las plantas hay otros videos en donde yo explico el cuidado de las plantas yo manejo plantas de todo tipo no solamente orquídeas manejo suculentas manejo plantas tropicales manejo de todo tipo de plantas y pues busquen en la lista de reproducción lo que les agrade lo que vean que ustedes pueden sacar algún provecho de ahí y no olviden suscribirse y apoyarme con su suscripción se los estaría agradeciendo mucho y bueno pues así voy a dejar este video hoy les mando saludos cordiales les deseo que estén pasando un excelente día y así los veré en nuestros próximos videos nos estaremos viendo chau chau adiós